De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clama sin piedad, tu dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clama sin piedad, tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdas, sino al contrario Con otro hombre te vas y a mí me dejas Por todo este dolor quiero acabarme Con otro hombre te vas y a mí me dejas Por todo este dolor quiero acabarme Mejor me mataré para no verte Porque así quizás pueda olvidarte Y cuando veas mi cuerpo en una tumba Llorando me dirás que te perdone Y cuando veas mi cuerpo en una tumba Llorando me dirás que te perdone Llorando me dirás que te perdone Llorando me dirás que te perdone Llorando me dirás que te perdone